Lo más que me gusta a mí de dibujar personajes fantásticos, sobre todo es la libertad que me da a la hora de diseñarlos. O sea, no tienes que ceñirte, digamos, como unas normas muy establecidas, sino que te permiten realizar exageraciones y diseñar de una forma con mucha libertad. Eso es lo más que me gusta de todo lo que es el arte fantástico. Dibujar personajes fantásticos, pues nos ayuda a plasmar lo que tenemos en la imaginación en el papel. Si quieres aprender a hacerlo, te lo enseño en mi curso en Domestika.